Pues el taller 5, si ya lo conocen, es multiplicación de matrices en paralelo. En este taller se implementarán diferentes algoritmos de multiplicación de matrices. Y se analizarán sus desempeños en sus versiones secuencial y paralela. Y se concluirá sobre la aceleración lograda usando paralización de tareas. Tareas, no datos. Tareas, o sea, todo lo que vamos a pedir es paralización de tareas, salvo hay un capitulito de paralización de datos. Pero vamos a, sobre todo, trabajar en paralización de tareas. También se implementarán algoritmos para hallar el producto punto entre dos vectores usando paralización de datos y se analizará su utilidad. Eso es lo único que vamos a hacer, paralización de datos. Una cosa muy específica que les voy a preguntar. Pero en general, todo el taller va a ser para paralización de tareas, no de datos. Excepto ese pedacito. Para efectos, la aparición de datos más fuerte la pueden usar de pronto, de pronto, si les es útil en el proyecto. Pero no en el taller. El taller es solo un pedacito para saber que la entendieron. Para efectos de simpleza de las soluciones y facilidad de análisis, supondremos que las matrices a multiplicar serán cuadradas, sus entradas solo serán ceros y unos, y el número de filas y columnas serán una potencia de dos. O sea, se podrá probar entonces sus implementaciones con matrices de dimensiones uno por uno, dos por dos, cuatro por cuatro, ocho por ocho, 128 por 188, 250, o sea, cualquier cosa que sea potencia de dos. Y las matrices son solo de ceros y unos, las que vamos a multiplicar. Ahora, obviamente después de multiplicar matrices de ceros y unos, pueden dar cosas que no son ceros y unos. Pero, digamos, las entradas van a ser de ceros y unos. Se trabajará con matrices inmutables. Para el producto punto entre vectores no tendremos restricciones sobre el tamaño de los vectores. O sea, para lo de paralización de datos, los vectores van a ser de cualquier tamaño, no necesariamente de potencias de dos y esas cosas. Para las matrices, sí. Ahora, el taller, en lo correspondiente a paralización de tareas, se desarrollará en cuatro pasos. Primero, se implementará el algoritmo estándar de multiplicación de matrices y una versión paralela de él. En segundo lugar, se implementará una versión recursiva de la multiplicación de matrices y su respectiva versión en paralelo. En tercer lugar, se implementará un conocido algoritmo de multiplicación de matrices denominado el algoritmo de Strassen y su versión paralela. Y en cuarto lugar, se harán las pruebas de los algoritmos sobre diferentes matrices de diferentes tamaños y se analizará cuándo las versiones paralelas se comportan mejor que las secuenciales. El taller, en lo correspondiente a paralización de datos, se desarrollará en dos pasos. Primero, se implementará el algoritmo estándar de producto punto de vectores y una versión paralela de él. Luego, se harán las pruebas de los algoritmos sobre diferentes vectores de diferentes tamaños y se analizará cuándo las versiones paralelas se comportan mejor que las secuenciales. En este caso, la paralización será de datos, en el de arriba, de tareas. El propósito de este taller es que al finalizar, usted haya entendido cómo funciona la multiplicación de matrices usando los métodos estándar, recursivo y Strassen. Probablemente estándar y recursivo ya los conozcan. Probablemente estándar ya lo conocen, por álgebra. El recursivo, no sé si sí, sino lo hay que va a entender y el de Strassen también. Sea capaz de reconocer problemas fuertemente paralelos. Primero, conozca cómo medir el desempeño de un algoritmo paralelo y vea cómo juntar cálculos paralelos en lotes y comprenda cómo en la práctica los patrones de acceso a la memoria pueden afectar el desempeño paralelo a los algoritmos. Preliminares. Antes de empezar el taller, es importante definir algunos tipos de datos, funciones auxiliares básicas para este ejercicio. Primero, se define el tipo matriz para denotar los valores que se van a operar. Entonces, aquí dice, como es así. Entonces, el tipo matriz que va a ser vector de vector de enteros. Es una matriz. Usaremos la colección vector porque es similar a los arreglos, pero es inmutable. ¿Verdad? Aquí sí no sé qué pasó. ¿Cómo me voy a volver atrás? Ya. Usaremos la colección vector porque es similar a los arreglos, pero es inmutable. Por defecto, los índices de un vector de longitud n son 0, 1, 2 hasta n-1. Para generar matrices para sus pruebas, se provee la función matriz al azar, que da una dimensión de la matriz long y un límite, val, para los valores que va a contener, la matriz devuelve una matriz de dimensión long por long, siempre una matriz cuadrada, con entradas enteras en el intervalo 0, cerrado, val, abierto. Entonces, matriz al azar, esta que hay aquí, recibe un long y un val, y lo que hace es esto, ustedes la copian tal cual, b igual a vector.fi long random.next invals, devuelve b, eso va a devolver una matriz, por ejemplo, matriz al azar 2 por 2, 2, 2, o matriz al azar 4, matriz al azar 2, 2, devuelve una matriz de 2 por 2, con valores entre 0 y 1, porque el 2 no va a quedar, 2 es abierto. Entonces, por ejemplo, aquí devuelve el vector 1, 0, la primera fila, el vector 2, 1, la segunda fila. O matriz al azar 4, 2, va a devolver una matriz de 4 por 4, o sea, con 4 filas de 4 columnas, y cada columna de un valor entre 0 y 1. Así se generan las matrices de 4, de 8, de lo que usted quiera, con esta función matriz al azar. 8, 2, por ejemplo, aquí genera una matriz de 8 por 8. Una matriz de 8 por 8 que tiene 8 vectores de 8 columnas. Cada fila de 8 columnas. Por su parte, para generar vectores, para sus pruebas, se provee la función vector al azar. Que dados una dimensión del vector y un límite para los valores, que ya va a contener el vector, devuelve un vector de dimensión long con entradas enteras en el intervalo 0 V. Entonces, vector al azar de long V devuelve un vector de ese tamaño, con valores entre 0 y V. Antes de continuar definiendo funciones, recordaremos cómo se multiplican matrices cuadradas en nuestro caso. Dadas dos matrices de dimensión n por n, A y B, la multiplicación da como resultado la matriz C, también de dimensión n por n, tal que en la posición IJ de la matriz C, está el producto punto de la fila I de la matriz A, con la columna J de la matriz B. Eso es lo que dice ahí. Ustedes aprendieron a multiplicar matrices en la lineal C. O sea, ahí dice cómo se multiplican matrices. Es decir, ya dije lo que hice. Gráficamente, en el caso de 3 por 3, la multiplicación de esta matriz A de 3 por 3, por esa matriz B de 3 por 3, devuelve la matriz C de 3 por 3, donde qué hay en cada una de estas posiciones. Pero en cada una de estas posiciones, lo que hay es, cojo la fila, cojo la fila que es la columna de B, y multiplico la fila por la columna como un producto punto. Y eso es lo que me queda en C. Ustedes saben multiplicar matrices, ¿cierto? Esto es para recordarles cómo se multiplican matrices. Y entonces, ahora sí viene el taller. Uno, uno, multiplicación estándar de matrices. Para implementar el método bispo de una gráfica anterior, le puede ser útil usar las funciones producto punto y transpuesta siguientes. Entonces, aquí les doy dos funciones ya hechas. El producto punto de un vector con otro, aquí está hecho. Y la transpuesta de una matriz, aquí está hecho como función. Esos no los tienen que hacer, los tienen que copiar y usar. Pues la función producto... ¿Cómo? No, no, no. La función producto punto recibe dos vectores de la misma longitud y devuelve el resultado del producto punto entre esos dos vectores. Nótese que C y J es el producto punto de la fila I con la columna J en las matrices. Entonces, para eso les va a servir este producto punto. La función transpuesta recibe una matriz B y devuelve su transpuesta. Recuerde que la transpuesta de una matriz de dimensión N por N es otra matriz de dimensión N por N cuyas filas corresponden a las columnas y cuyas columnas corresponden a las filas de la matriz C. La matriz que le transpuso. Entonces, esa es la función, la matriz transpuesta. Versión estándar secuencia. Entonces, simplemente la función multiplicación de matriz, multmatriz, que reciba dos matrices cuadradas A y B de la misma dimensión y devuelva la matriz C. Usted no tiene que verificar, no, me metieron una matriz de dimensión 2x2 con una 4x4, entonces está mal. No, suponga que las matrices están bien y tienen la misma dimensión, usted no tiene que chequear errores como el hecho de ese estilo. Y devuelve una dimensión, una matriz de dimensión, la misma dimensión que corresponde a la multiplicación de A y B. Use las dos funciones definidas previamente, o sea, producto, punto y transpuesta que dije aquí arriba, úsenla para implementar esta función. Entonces, aquí estará el código y en el código usarán esas dos funciones. Ayuda, use la función vector.tabulate, le va a ser visto. Versión estándar paralela, implemente la función multimatriz par, que recibe esas dos matrices cuadradas de la misma dimensión, devuelve la matriz C correspondiente a la multiplicación, modificando ligeramente la función multimatriz par, multimatriz que está ahí arriba, para paralelizar algunas operaciones, usando las abstracciones paralel o task. O sea, coge el código que le dio aquí y mire a ver dónde pone paralel, dónde pone task para paralelizar esto. ¿Listo? Segundo, multiplicación recursiva de matrices. En esta sección vamos a abordar el problema de multiplicar matrices con un enfoque de dividir y conquistar, que nos llevará a diseñar un algoritmo recursivo. En este ejercicio es donde la suposición que la dimensión de la matriz es de la forma n por n, igual a dos de acá, es importante para simplificar los cálculos. O sea, no lo vamos a probar con otras matrices de otro tamaño, matrices potencias de dos, de dimensión potencia de dos. Entonces, dados hay B matrices de dimensión n por n potencia de dos y C igual a B, suponga que descomponemos cada matriz en cuatro submatrices como muestra la figura. O sea, cojo la matriz A y la descompongo en A11, A12, A21, B11, B11, donde cada una de estas es, si es, como lo he dividido en la mitad aquí y la mitad aquí. Entonces, si está la de n por n, esta es de n medios por n medios, esta es de n medios por n medios, esta es de n medios por n medios, esta es de n medios por n medios. Como n es potencia de dos, entonces, eso va a dar si es 16, es 2 de 8. Si era de 8, era de 4, si era de 4, era de 2. O sea, siempre lo podemos dividir en números. Si no son potencias de par, entonces, era de 15 por 15, entonces, ¿qué me da de 15 sobre 7? Entonces, no quiero que se compliquen con esos detalles. Entonces, solamente matrices cuadradas, potencias de 2. Entonces, ¿cómo sería C? es el resultado de multiplicar A por B. ¿Qué sería el resultado de multiplicar A por B? Pues fíjense que lo que va a dar es que esta de aquí, este C1-1 va a ser multiplicar A1-1 por B1-1 más A1-2 por B2-1. Eso es lo que va a dar C1-1. Y C1-2 va a dar A1-1 por B1-2 más A1-2 por B2-2 donde A1-1 son matrices de tamaño n medios. O sea, que estoy expresando la multiplicación, multiplicar como multiplicar recursivamente unas matrices y sumarlas. Unas matrices más chiquitas y sumarlas. Entonces, cada una de las cuatro ocasiones conlleva dos productos de matrices de dimensión n medios por n medios, los cuales se harán recursivamente con el mismo algoritmo y una suma de dos matrices de dimensión n medios por n medios. Entonces, para hacer eso vamos a primero, lograr extraer submatrices. Entonces, para poder implementar esa idea, necesitamos poder extraer las submatrices de una matriz. implementar la función submatriz que da una matriz a de dimensión n por n, una posición ij de la matriz y una dimensión deseada l de la submatriz, devuelva la submatriz a de dimensión l por l que comienza en la esquina a subij de la matriz. Puede suponer que los índices especifican efectivamente una submatriz de a, es decir que los índices están bien, o sea, que no le vamos a dar los índices que se salgan, los índices van a estar perfectamente dados. Entonces, por ejemplo, si deseamos extraer la submatriz 1, 1, debemos invocar esta función con los índices i, 0, 0, l igual n medios, pero si queremos extraer la submatriz a 2, 2, debemos invocarlo con los índices i igual n medios, j igual n medios, y la longitud igual n medios. Entonces, me extrae la 1, 1, me extrae la 2, lo que sea. Use la función vector.tabulate para escribir esta función. Sumando matrices, también hace falta sumar matrices de la misma dimensión. Entonces, implementa la función submatriz que da las matrices a y b de la misma dimensión, o sea, dimensión n por n, devuelve la matriz a más b de dimensión n por n. Use la función vector.tabulate. segunda parte, multiplicación recursiva de matrices. Secuencial. Entonces, ahora con eso ya puede hacer la multiplicación de matrices recursiva secuencial y puede hacer la función multiplicación de matrices recursiva versión paralela con paralización de tareas. y ya. Tercera parte, multiplica matrices usando el algoritmo de Strassen. Entonces, aquí dice que en 69 un señor de Strassen publicó un algoritmo para multiplicar matrices más eficientes que el que les acabo de mostrar. Entonces, la idea de él no es hacer esto, sino hacer esto en solo 7 multiplicaciones recursivas y 18 sumas. El nuestro hace 8 multiplicaciones recursivas y 8 sumas. El de Strassen va a hacer 7 multiplicaciones recursivas y 18 sumas. Pero resulta que eso va a ser más eficiente que hacer 8 recursivas y 8 sumas. Entonces, eso da lugar a un algoritmo que está basado en la siguiente idea. Calcule estas 10 matrices a partir de las extracción de B1, B2, 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 A1, 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 y ya para hacer esto va a tener que restar matrices entonces va a tener que hacer la resta matriz así como hicimos suma, ahora hacen resta y luego ya hacen la versión secuencial de Strassen luego hacen la versión recursiva de Strassen paralela de Strassen y esa es la primera parte y luego hay que comparar todo entonces para realizar el benchmarking de sus soluciones entregamos con ese taller el paquete que se llama benchmark para que usted pruebe las implementaciones de sus diferentes algoritmos de multiplicación de matrices para usarlo usted simplemente importa el paquete benchmark e invoca la función comparar algoritmos con dos implementaciones de la multiplicación de matrices que quiera comparar, por ejemplo comparar el algoritmo mulmatrizrec con mulmatrizrecpar y dice cuál es la matriz 1 y la matriz 2 que quiere multiplicar y entonces él le devuelve pues vea, me demoré 80 30 con la primera, 37 con la segunda y la aceleración fue de 2.15 aquí estamos usando funciones de alto orden mulmatrizrec que es una función mulmatrizrecpar es una función y entonces yo le entro de eso y él me devuelve cuánto se demora la primera multiplicando las dos matrices cuánto se demora la segunda multiplicando las matrices y qué aceleración hubo ¿listo? entonces por ejemplo puede usar expresiones Ford para generar cosas y por ejemplo para I de 1 a 10 entonces M1 es una matriz al azar de la potencia 2 a la I o sea cuando I es 1 es una matriz de tamaño 2 de dimensión 2 cuando I es 2 de dimensión 4 cuando I es 3 es de dimensión 8 cuando I es 4 es de dimensión 16 y así hasta cuando I es 10 es de dimensión 2 a la 10 que es 1024 entonces se puede generar M1 y M2 matrices de la misma dimensión diferentes y luego comparar mulmatrizrec con mulmatrizrecpar con esas dos matrices le sale aquí y recolecta esas comparaciones y cuando las recolecta entonces le aparecen muchas comparaciones y usted va a poder comparar si el algoritmo 1 es mejor que el algoritmo 2 o no a partir de cuando es mejor y todas esas cosas aquí entonces le sale una el recolecta el resultado de comparar y dice con qué dimensión fue que los comparó y entonces usted con esos con esos resultados recolectaría cuánto se demoró multiplicando matriz de 2 por 2 de 4 por 4 de 8 por 8 por 8 con eso usted puede calcular cuál es más rápida de qué depende que la realización sea mejor puede caracterizar los casos en que es mejor usar la versión secuenciada o la paralela eso es para comparar y hasta ahí es paralismo de tareas luego viene el pedazo de paralismo de datos el 1.5 dice implemente el producto punto usando paralismo de datos una manera de mejorar aún más el desempeño del algoritmo anteriores es tratando de mejorar el desempeño de algoritmos básicos de sus implementaciones en este caso vamos a estudiar cómo mejorar el desempeño del algoritmo del producto punto que estaba arriba entonces para ello simplemente use la colección paralela de datos que provee escala e implemente product.parte o sea la colección paralela de product.parte como la del producto punto que arriba pero entonces usted ah bueno lo implementamos de esta manera ya está implementado igual que arriba pero con la colección paralela de vectores su tarea en esta sección es evaluar las dos funciones producto punto y producto punto parte e indicar para qué tamaño de vectores es mejor usar la primera que la segunda y para qué tamaño es mejor usar la segunda y responder la pregunta siguiente será práctico construir versiones de los algoritmos de multiplicación de matrices del enunciado para la colección par vector y usar producto será práctico usar esto o no y si sí porque sí y si no porque no y en el benchmark entregamos otra cosita que va a comparar producto punto ya luego es como ustedes lo conocen siempre entonces a partir de hoy taller 5 leanse y tienen preguntas pregunten como siempre han preguntado y empiezan a resolverlo tienen dos semanas para eso nos vemos el próximo jueves para resolver dudas sobre lo que va a ser el examen y para contarles que va a ver los grupos para el proyecto y para resolver las dudas que tengan el taller 5 eso es todo por hoy no sé si tienen preguntas muchachos